Música Vamos a poner como tema este mensaje de eterno sabía mitos y leyenda glorificados en el nombre poderoso del Señor en el libro de Jesucristo capítulo 53 de no tan bien clara la historia de Jesús cuando fue llevado al matador como una oveja pero por qué Jesucristo fue llevado al matador como una oveja porque entró el pecado al mundo por una desobediencia en el libro de Génesis aparece la desobediencia con Adán no le da un mandato y por tanto que le da un mandato hay una serpiente que estaba en acecho en lo cual que no quería nada de lo bueno con la humanidad y solamente quería hacerle pecar este hombre llamado Adán es el primer hombre creado por Dios bendito sea el nombre del Señor luego Dios lo ve solo y cuando lo ve solo le hace a una compañera una nueva heronia que fue Eva cuando le hace a su compañera la mujer se queda sola por un momento aparece la serpiente y dice que en la primera sesión de espiritistas fue llevada en el huerto del Edén conducido por Satanás y seducido por Eva a ver el nombre poderoso del Señor y así en esa conversación la convención de los cuales mandatos de Dios le dio a Adán y a Eva dicenle primeramente a Adán pero si Adán estaba ahí creo que el Señor también venía por cargo de Eva y él no mereció creo que el Señor y dijo no sabés que si con el del árbol el día que comieres serán semejantes a Dios o como Dios le está entrando un mutuo en su cabeza que lo cual no era realidad en este es el nombre del Señor le está dando con la fábula cosas de mentira para poder engañar y seducirla para que entrara a lo que él quería y ella se decidió por la serpiente se dejó llevar y comió de la manzana no siendo conforme así cuando llegó el hombre le dio del fruto prohibido bendito y alabado es el nombre del Señor y cuando le dio el fruto prohibido entonces la voz de Dios habló hacia ellos y cuando habló hacia ellos le dijo que has hecho gloria al hombre por eso del Señor y por eso entró la vergüenza la vergüenza por el pecado por hoy en día la gente está así sin Dios y sin esperanza en las calles ya ellos no tienen vergüenza pero lamentablemente en ese momento cuando nadie era pecado Dios le dijo que has hecho porque te esconden estamos escondidos durante la presencia de Dios del amor de Dios hay muchas personas que se esconden se apartan se alejan cuando escuchan el amor de Dios cuando se hacen hoy llamados en una iglesia en una campaña en una actividad ¿por qué? porque se hacen vergüenza y de los cuales no quieren arrepentirse de su pecado eso sucedía con la vida en ese entonces y dijo estaban desnudos y cuando estaban desnudos ellos se hicieron ropa con moja de higuera gloria al hombre por eso del Señor pero hay muchas personas hoy en día cuando este día de que la represión andan en la playa andan en los ríos que una destruye en vez de que para represionar sin embargo ellos los respetan entonces ¿en qué estamos? ¿en qué estamos? estamos caminando la fábula estamos caminando semifes estamos caminando en leyenda solamente ¿me acuerdan Dios? en los tiempos en los cuales en mi juventud que cuando se hablaba como los padres los abuelos los bisabuelos los tíos los señores nuestros familiares nos inculcaban en nuestras cabezas nuestros cerebros de lo cual no implantaban cosas ni decían hoy no se puede comer carne hoy casi hay tantas cosas no se puede hablar hasta cierta hora y todos reflexionábamos gloria a Dios y todos reflexionábamos en familia esperando una bicharita con dulce una comida un morito y un pescado se comía bueno en ese tiempo gloria al nombre poderoso del Señor porque según la tradición de los mitos que te ponen que son fábula no podían ni que comer carne porque era pecado pero yo me preguntaba ¿por qué no se podía comer carne? en el libro de Isaías capítulo 53 habla que en el libro fue por nuestros pecados en su carne lo vea lo propio el castigo de nosotros de nuestros pecados lo llevó todo todo poder molido con tantos ratigazos tantos maltratos que le hicieron y eso en conmemoración a Cristo entonces nadie quiere comer carne pero más sin embargo todos los días del año no vuelven la palabra solamente por un día y el mundo también con plan rojo se van de parranda y ya comienzan los accidentes un día que es para meditar para reflexionar en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo gloria al nombre del Señor pero que es bueno que cuando venimos al camino de Dios bendito y alabado sea su nombre reflexionamos somos libres gloria al nombre del Señor de toda la traducción bendito es el nombre progreso del Señor y podemos predicarte hablarte a ti para que tú reflexiones gloria al nombre progreso del Señor y no solamente siga una leyenda un mito una fábula sino que solamente que vengan los caminos de Dios para que reflexionen en Él te condenes a Él gloria a Dios y diga la palabra bendito es el Señor aleluya que bien es solamente querer pretender ser religioso casi el mundo entero en este día hoy es religioso su gran mayoría gloria a Dios próximamente por un día semana santa gloria al nombre del Señor como que también los días que reta del año de los 365 o 366 no son santos vamos a vivir en nuestro delito sin pecado vamos a vivir del antemano gloria al nombre del Señor gloria al nombre del Señor que la vida continúa pero cuando no mueren de camino a un río a una playa para en la ciudad gloria al nombre del Señor porque andan en su deleite sin pecado entonces el enemigo como león rubriente como habla bien claro en el libro de 2 de Atención 258 gloria al Señor anda con el león rubriente buscando a quien devorar usted no come carne por decir le encanta la carne cruda con sangre rojita al enemigo para poder devorarlo entonces la única forma que lo cual no te puede librarse de todo eso es esta donde se lo llora en Cristo Jesús aleluya entonces este es un día y un mensaje que lo cual tú puedes reflexionar en Dios en el capítulo 53 dice ¿quién ha creído en nuestro anuncio? gloria al nombre poderoso del Señor en el libro del Señor dice ¿sobre quién se manifesta a ver? ¿a sobre Dios? en el Señor de Dios va a ser manifestado sobre cada uno de nosotros que le creemos en este día en lo cual estamos subiendo el espíritu en verdad que no estamos subiendo más a los gloria en el nombre poderoso del Señor y nosotros cuando nos convertimos a Dios dejamos toda creencia vana gloria al Señor y comenzamos a unir las palabras bendito sea el nombre poderoso del Señor y en el libro dice si en el libro dice en el capítulo 53 te va a dar cuenta que en lo cual no fue cualquier cosa que puede ser así por ti y por mí bendito sea el nombre poderoso del Señor pero en el libro dice ahí en su capítulo 42 agradeciendo de Jehová estamos profetizados para Cristo que era el nombre poderoso del Señor como habría de morir y no tanto como habría de morir sino que también de como tendría que comportarse en el capítulo 42 dice dice el cielo de Jehová en otra versión sufriente también Jesús aparece como que no habría su boca bendito sea el nombre del Señor que él traería justicia a lo que sea la apertura de la cárcel pero no cárcel no es el nombre del Señor física sino cárcel espiritual como está la humanidad hoy en día bendito sea la mano del Señor tú puedes librarte de esas cadenas puedes ser libre en esta hora en cualquier momento no eres el nombre poderoso del Señor Aleluya Dios está a la puerta está tocando me está llamando el que era entraño del Señor abrele las puertas de tu corazón y verás la maravilla que tiene Jesucristo para ti y le remitere poderoso del Señor pero más bien el capítulo 41 dice el día que abre el sueño de Dios aparece en Mateo capítulo 12 versículo 15 al 21 relatando la misma historia del antiguo testamento al nuevo testamento diciendo bien claro el siervo de Jehová que como acordaron no abrió su boca según el libro de Serena capítulo 53 también en Mateo capítulo 12 lo repite de su trasquiladero no abrió su boca lo trasquiladero como maltrataron lo que le dieron con esa punta con los látigos con lanza gloria es el nombre de Dios azotado maestro y llevó el pecado de nosotros gloria del Señor el capítulo de nuestra paz ¿cuánto sería mejor que la humanidad deje de ser religiosa por un día y nos convertamos a Cristo de verdad a ver el nombre poderoso del Señor para seguirnos todos los días de nuestras vidas bendito sea el nombre del Señor Dios la te curó en este día cálgala dice que se curó aleluya que cargarla y ligero su carga bendito sea el nombre poderoso del Señor cuando hablamos la palabra bendito sea el nombre poderoso del Señor aleluya mitos es una narración o fábula y magneria que intenta dar una explicación para ceder a la realidad bendito sea el nombre poderoso del Señor y la realidad gloria del Señor que te queremos presentar en este día este criterio es nuestro y por mí gloria del nombre del Señor cuando hablamos de las palabras de leyenda estamos hablando de la lectura o hermoso que muerda o hermoso que muerda los hechos verídicos o fabulosos de un santo sinónimo a la geografía según la iglesia católica bendito sea el nombre poderoso del Señor pero lo que te estoy narrando pero lo que te estoy narrando en este día lo que te estoy explicando no es una carga estoy hablando de Jesucristo gloria del nombre del Señor que dice a Romano 3.23 que cuando te vas a caer están de tu vida en la gloria de Dios y tú y yo no estamos exceptos no estamos apartados de no ver el nombre del Señor de no aquí vive la gloria de Dios entonces por él me tiene que evitar el camino correcto de Cristo no es el nombre del Señor para que entiende y comprenda que lo que te estoy aprovechando es una realidad bendito sea el nombre del Señor aleluya no sigamos en nuestros caminos de leites y placeres en nuestros mitos y leyendas sino que tengamos la realidad y sigamos la vida santa gloria del Señor en comunión para con Dios y con todo nuestro hombre gloria de Dios si lo cual no es Dios verá la gloria de Dios siguiendo gloria de Dios la paz y la santidad aleluya bendito sea el nombre poderoso del Señor gloria a Jesús alabado sea el Señor aleluya es tiempo de reflexionar acercarnos a Cristo y aceptarlo como nuestro salvador aleluya porque la palabra de Dios dice en Tomateo que no hay nuestro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre aquí nadie te va a salvar gloria del Señor excepto Cristo bendito sea el nombre poderoso del Señor así que está a tiempo en este día para que pueda ser el problema de los pecan desplazado por lo cual Cristo fue molido angustiado aleluya Dios está a la puerta en este día y quiere salvarte gloria del nombre poderoso del Señor a ti al mundo de transferentes en los cuales estás caminando gloria del nombre poderoso del Señor que está en tu casa estoy pronto para ver por ti gloria del nombre poderoso del Señor hasta hace tiempo hoy es el día estable hoy es el día de salvación si quiere creer al anuncio de el Señor estamos aquí tú crees muchos anuncios los cuantos venden por internet te venden por la televisión y más rápido y compra esa oferta la oferta que te ha dado hoy en día cuando te dice en el capítulo 53 quien ha creído en otro anuncio te estoy anunciando que Cristo es tu hombre te estoy anunciando que Cristo es salva te estoy anunciando que Cristo es libertad entonces ven corriendo después de Cristo y acepta la fiesta en este día gloria a Dios bendito y alabado es el Señor bendito es el nombre bendito es el nombre que está en tu que no va a por ti y del nombre del Señor aleluya bendito es el Señor alabado es el nombre de Jesús aleluya gloria a Dios vamos a hacer una oración gloria al nombre poderoso del Señor por toda aquella persona que va de camino que está en su campo en un río gloria al Señor en la playa gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor salvación